En 2021 el Sandero presume de ser uno de los coches más vendidos en nuestro país y para que esta línea ascendente de ventas no decaiga, Dacia renueva completamente su gama. La generación 2021 destaca estéticamente por sus hombros y pasos de rueda más marcados, el parabrisas está más inclinado o luce un techo más bajo con una línea descendente y la antena de radio está situada al final de este. La distancia con respecto al suelo no se ha tocado, pero el coche parece ahora más bajo debido a sus vías más anchas y a unas ruedas enrasadas con la carrocería. La versión Stepway que estamos probando sí que es un poco más alta y se identifica de inmediato gracias a un capón hervado y masa bombada. Adopta los códigos de diseño del mundo crossover gracias a las barras de techo con logotipo, a los grandes alargadores de los pasos de rueda y a los protectores de puertas reforzados. Se añade el logo Stepway cromado bajo la calandra y unas aletas abombadas por encima de las luces antinieblas. Los paragolpes delantero y trasero integran un esquí específico. El interior del Sandero Stepway también mejora considerablemente. El salpicadero es más ergonómico e integra nuevos materiales. Lo mismo sucede con los paneles de puertas y las tapicerías. El puesto de conducción luce nuevo diseño del asiento e introduce reglajes múltiples también en el volante. El sistema Media Control es completamente nuevo e integra radio, telefonía y navegación directamente sobre el smartphone. Se completa con los sistemas Media Display y Media Nav que disponen de una pantalla específica en la consola central. La tapicería con logo Stepway se combina con unos protectores forrados de tela y ribetes de color naranja en los paneles de puerta y salpicadero. De serie está equipado con el encendido automático de luces que son tipo LED. Además del limitador de velocidad, ESP y regulador de velocidad en el volante, esta nueva generación puede equiparse con frenada automática de emergencia, alerta de ángulo muerto, asistencia al aparcamiento o ayuda al arranque en cuesta. Nuestra unidad de pruebas monta motorización TCE 100 ECOV. Se trata de un nuevo motor tricilíndrico de un litro turbo en bicarburación GLP. Está acoplado a una caja manual de seis relaciones. Los intervalos y el coste de mantenimiento y la capacidad del maletero son idénticos a los de una versión de gasolina convencional, ya que el depósito de GLP ocupa el lugar de la rueda de repuesto. Al circular con este combustible, el Sandero Stepway 2021 emite de promedio un 11% menos de emisiones de CO2 si lo comparamos con una motorización de gasolina equivalente. Ofrece más de 1.300 kilómetros de autonomía gracias a sus dos depósitos, 40 litros para el de GLP, 8 litros más con respecto a la anterior generación y 50 para el de gasolina. La nueva plataforma del modelo se nota y mucho, ya que ofrece una mejor resistencia y una mayor rigidez con un menor peso. El nuevo Sandero está equipado con un nuevo tren delantero cuyos brazos de suspensión ofrecen una mejor capacidad de filtración y de guiado. La capacidad antibalanceo ha mejorado y se ha incrementado la distancia entre ejes para ganar estabilidad en curva. La nueva cuna motor reforzada disminuye la percepción de vibraciones en el habitáculo. La nueva cuna motor reforzada disminuye la percepción de vibraciones en el habitáculo. La nueva cuna motor reforzada disminuye la percepción de vibraciones en el habitáculo.